¡Renari! Ya dejó de hacer rato de ser un reto, yo creo que es un proyecto de vida en donde he dejado el ciclismo, he dejado el fútbol, he dejado el gimnasio, he dejado por dedicarme a esto. Y ese rato tú te pones a pensar, los Seven Summits es emblemático para cualquier montañista, pues a la final tú llegas a ver y dices, ¿qué tan importante es esto? Todo lo que te puedes imaginar es totalmente diferente cuando llegas, todo es blanco, todo es blanco, es increíble. Estuvimos ahí en el año 94, seis ecuatorianos, todos del Colegio San Gabriel del Grupo de Andinismo, siendo la primera expedición que se realizaba a esta parte de la tierra, lasca. Desde el campo base que está a 2.200 metros, que es el glaciar de Cajil, el inicio del glaciar, hasta la cumbre hicimos 11 días ida y vuelta. Claro, es un mundo blanco, lleno de nieve y hielo, estás a tres grados cerca del Ártico, o sea, es la montaña más cerca al círculo polar ártico. Esta es la vista desde el campo base, 11 de la mañana, esta es la pista de aterrizaje, está haciendo un día magnífico, no podría ser mejor. En arriba está el de Nali, atrás en el fondo está el hermoso y temido y frío de Nali. A diferencia de un chimborazo o de un cotopaxi en donde nosotros poníamos el tiempo a vencer, estábamos hablando de que el mejor corredor de montaña del mundo, Kilian Jornet, puso en el 2014 un récord en esquís, un tiempo asombroso de 11 horas y 48 minutos. Ese era el tiempo a vencer, una realidad mía de ¿puedo vencerlo? Un mes antes corrí Segama y vi que es imbatible en carreras por montaña, en un subterreno, en carreras como Segama, que es tal vez la carrera de maratón de montaña más famosa del mundo. Kilian ganó por décima vez, es absurdo cómo ha dominado este deporte. Es una inminencia en el deporte, no solamente en el deporte de esquí, que es X veces campeón del mundo, de carreras por montaña, sino que es un deportista nato, que vive en la naturaleza, entrena 6, 7, 8 horas diarias, es lo que todos queremos ser. Kilian Jornet fue nacido para ser en las montañas, el mejor mejor montaña de montaña del mundo. Él es el campeón de tres veces de la Serie Skyrunner, el campeón de tres veces del ultra-trail Mont Blanc. Un campeón del mundo de carrera y esquí de montaña. Necesitaba que me digan, oye, Carl, cree en ti mismo, en este tipo de glaciar, en este tipo de terreno, eres muy bueno. Entonces, necesité ese push de, vamos, tú sí puedes. Mi mayor temor es subestimar o tener mala suerte en la montaña. Haber calculado mal en la montaña y habernos jugado congelaciones o incluso la muerte, pensaría que ese es mi temor más grande. Tener todo bajo control es difícil en este deporte, pero siento que ese es nuestro mensaje más grande que tenemos, que hay que hacer las cosas con mucha cabeza. Decidimos analizar el clima, analizar toda la climatología, el estado de nieve, la cantidad de gente en la montaña. Y esta vez sabíamos que si teníamos una o dos ventanas, teníamos que intentar. Cuando yo me puse a googlear sobre cómo lo hizo, me puse a ser súper realista y decir, es casi imposible bajar el tiempo sin esquís. Pensar romper el récord de descenso de Kill and Journey con esquí corriendo es imposible. Entonces, para mí era muy, muy lógico que el récord a atacar o el récord a enfocarme y la presión que yo tenía era el de ascenso. Estamos yendo de campo 3 a campo 4. A ver cómo está la ruta. A ver, tenemos una información de unos guardaparques que están en el campo 4 de la meteo. Y aclimatándonos, acertándonos cada vez al denar. Aquí con el Nico, subiendo al campo 4, día de aclimatación. Ahí llegamos. Me faltan las palabras, feliz de estar aquí, sobre todo por el esfuerzo que hicimos hoy. Casi 3 mil positivos nos mandamos hoy como el loco Nico. Entre 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana las temperaturas son bajo cero. Comienza desde menos 5 y terminan en menos 35. Y desde 10 de la mañana a 5 de la tarde las temperaturas son hasta 45 grados sobre cero. Entonces, son unos cambios extremadamente bruscos de temperatura que te afectan en tu condición física. Cuarto día en el Denali, estamos aquí con el Nico en la carpa, pasando un día de tormenta y es muy difícil descansar. Tenemos todo el día luz. Todo es extremo, el calor, el frío, el viento, la insolación. O sea, es increíble con qué te enfrentas. Un día durísimo, es el día 5 en el Denali. Pero claro, le consideran una montaña extrema porque considerado desde la base esos 5.500 metros de desnivel. Le comparan con el Everest. Salí el 20 de junio a las 7 de la mañana, corriendo desde el campamento base. El rato de ya empezar con el récord y subir, todo el tiempo pensaba en Kilian. Todos los récords que se han hecho en el Denali de velocidad, todos han sido con esquís. Y en mi caso, yo quiero mantener mi filosofía y hacer todos los Seven Summits de la misma manera. Y es sin usar nada más que sean mis propias piernas. El día que estamos intentando el récord ya del Denali, está bien en camino y estoy adelantándome. La diferencia de todos los Seven Summits, de todos los proyectos de Cario Globes, es uno de los más duros. Por las condiciones de la nieve, por el desnivel positivo que implica. Entonces, cuando yo llego al 1, Nico ya salió del 3 para arriba. Llego al 2, Nicolás ya estaba llegando al 4. Llego yo al 3, Nicolás ya estaba llegando al 5. Y decía, Dios mío, Nico, ¿qué fue? O sea, y como Nicolás estaba delante, yo no quería darme la vuelta. Cario de naturaleza es súper competitivo. Entonces, él seguramente estaba pensando en cogerme a mí antes de llegar a la cumbre. Posiblemente eso hizo que él gane unos minutos más en el pensar que yo estaba delante y que debería cogerme, que quería cogerme. Y después en el camino me daba cuenta que era lo mejor, porque incluso él se sentía mucho más presionado. 5, 5, 5, 0, saliendo al Denalipas. Tuvimos ráfagas de viento entre 80, posiblemente algunas que otras en zonas de Sotavento, hasta 100 kilómetros por hora. Es inexplicable cómo puede hacer tanto frío. Pero claro, es considerada la montaña más fría del mundo. 30 grados bajo cero. Falta mucho. Vamos. Es cuestión de cerrar los ojos y caminar. A lo lejos se lo puede ver acá, por el valle. Estamos muy cerca de la cumbre. El carril llegando, el carril después de tremenda hazaña, saliendo a las 7 de la mañana. El carril después de la cumbre. ¡Vamos! 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 Llegó con un tiempo increíble al tiempo de comparación de Keyland Jornet. Estabas con dos horas, Keyland Jornet bajó con skis obviamente súper más rápido, pero ¿por qué no pensar que en esas dos horas de ventaja que tienes puedes también romper el récord de incenso? ¡Vamos! Pensaba que se iba a hundir bastante, tenía dolores musculares, empezaba a tener calambres y simplemente ver el reloj y sabiendo que todavía puede hacerlo, no paraba. Llegué al campamento 1 y yo había dejado ahí mis raquetas de nieve y no fueron una ventaja porque el rato de llegar la nieve estaba tan floja y empecé a titiritar del frío porque se me metía en todo lado la nieve al correr porque las raquetas de nieve no están diseñadas para correr. Era imposible moverme rápido, la nieve totalmente aguada y me hundía a tal punto que sentía que hasta las rodillas, hasta las medias, todo estaba totalmente empapado. Me acuerdo que empiezan a llegar los montañistas y todos me decían «You are the guy with snowshoes» porque de pronto la gente hablaba de un chico que quería hacer récord de Kilian solo con snowshoes o corriendo, entonces era al inicio casi casi una burla. Y veo el tiempo 11 horas 44, el tiempo de Kilian a vencer, ida y vuelta en el esquí eran 11 horas 48, por ende eran 4 minutos menos. Culminar eso, llegar otra vez a casa con los chimbusos llenas, lleno de experiencias, y eso es lo que a mi punto de vista es lo más gratificante. Culminar eso, llegar otra vez a casa con los chimbusos llenas, lleno de experiencias, y eso es lo más gratificante de todo esto. El éxito del récord de él está en su preparación, en cómo hagamos la estrategia, y también el éxito está en que la montaña nos dio un día excelente para intentar el récord. Sientes que haber hecho un récord va mucho más allá del tiempo, porque dices, estás dejando una huella, estás dejando un legado, y de eso se trata el deporte. Todo eso siento que es una escuela también para mi hijo algún día, tendré historias que contarle. ¡Gracias! 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 Gracias.